¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, nos da mucho gusto que nos acompañen, como siempre un placer estar con ustedes en su programa Diálogos veintiuno. Muchas gracias. Pues bueno, hoy tenemos una invitada de lujo que nos acompaña, ahorita vamos a charlar con ella de varios temas, ella es Elizabeth Reséndez Delgado, ella es candidata por el municipio de Camargo, Tamaulipas, que va por la Alianza Morena PT. ¿Qué tal Liz? Bienvenida a tu programa. Hola. Estás en tu casa, un placer recibirte. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias candidata. Bueno, candidata, pues bueno, quiero que nos platiques un poco cómo inicias en la política, cómo 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 te nace esa semillita de de querer participar, de querer ayudar a la gente, de querer este pues dar algo y aportar a a tu municipio cosas buenas. Ok, pues bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que fui servidora pública dos administraciones en el municipio de Camargo. Sí. Este estuve a cargo de la tesorería municipal y ahí fue donde empecé a ver las necesidades pues de las personas que llegaban día a día con nosotros. Sí. Este yo me encargaba entre otros puntos, ¿verdad? Que de ver lo que es atender al personal, atender a la ciudadanía. Entonces, este creo que más que al DIF llegaban mucho conmigo ahí y empecé a a a ponerme y a tener empatía por las personas, ¿verdad? Después, posteriormente estuve en el gobierno federal. Este me alejé un poquito de mi ciudad. Sí. Y pues yo creo que te hace quererla un poquito más. Valorar, ¿verdad? Valorar lo que pierdes, sí. Sí. Y me regresé, no estuve más que un año allá, me regresé a Camargo, pues también por mis hijos y debido a la pandemia. Sí. Y créame que pues ahora me siento muy a gusto de que me hayan tomado en cuenta mi partido, ¿verdad? Para estas elecciones. Ah, qué bueno, candidata. Y bueno, y platícanos cómo 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 es tu historia personal de vida. Cómo, o sea, has vivido en Camargo siempre, estudiaste ahí, o trabajaste desde muy joven, este, cómo 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 te sentiste en tu en tu andar por la vida, cómo cómo fue tu infancia, fue feliz, fue difícil, porque todos tenemos una historia de dificultad siempre. Sí, claro. Y que nos hace sobre todo como mujeres salir adelante, echarle ganas y y trabajar, ¿no? A veces nos es difícil ser este pues doble trabajo, ¿no? Claro. Como mamá, como como este funcionaria, es esto, ¿cómo ha sido para ti? Pues bueno, yo estudié mi primaria, mi secundaria, mi bueno, la preparatoria la estudié en un municipio cercano. Sí. Este, posteriormente me trasladé aquí a la ciudad de Monterrey a estudiar mi universidad. Qué bueno. Este, me quedé unos años y la verdad me regresé a Camargo, porque bueno, sí, la verdad que sí. Sí. Este, mi familia, pues bueno, yo soy muy pegada a mi familia, a mi mamá, a mi papá, este, a mis hermanos incluso, pero pues bueno, yo siempre he sido una persona que me gusta emprender, que me gusta trabajar. Este, de hecho, tengo dos negocios actualmente y es de lo que he vivido últimamente. Tengo dos hijos, este, uno de dieciséis, uno de once años. La verdad que los dos muy activos y muy inteligentes. Muy estudiosos. Sí, así es. Muy estudiosos y pues bueno, la verdad es que ellos son los que me motivan para para seguir adelante, para esforzarme día a día. Anteriormente estuve trabajando en el sector privado. Sí, trabajé muchos años ahí. Ok. Este, hasta que llego de regreso a Camargo después de haber estudiado y es cuando empiezo en el sector público, que de ahí, créame que me me gustó y me llamó mucho la atención. Cuando me retiro de Camargo, empiezas a a necesitar otra vez, ¿verdad? Regresar y estar cerca de tu gente. El recibir llamadas, mensajes, te motivan a que regreses. Claro. Así es. Y platícanos, este, candidata Elizabeth, ¿cómo, cómo percibes tú ahorita Camaro? ¿Cómo, cómo ves las necesidades ahorita de, de, de ahí del municipio? ¿Cómo, cómo sientes, este, el palpal de la gente ahorita en esta, que has estado caminando y que, pues bueno, estás viviendo ahí y que sabes las necesidades, sin duda de. Claro. De ello. Pues bueno, la verdad es lamentable ver cómo no hay fuentes de empleo, este, es triste ver que cada día la ciudadanía, pues, pide a gritos de empleo, que tengamos mejores vías de circulación, eh, las comunidades en sí, este, pues, están muy necesitadas. Eh, he recorrido ya dos veces, este, mi municipio y créeme que son las mismas necesidades en todos lados. Vuelven a caer en lo mismo que lo que es servicios de agua, de drenaje, de alumbrado público, eh, no es justo que, que sigamos teniendo la, la ciudad en deterioro, que sé que han avanzado muy poco, a pasos muy lentos, la verdad, y sí me interesa, este, empezar a hacer el bien, empezar a, a buscar, a gestionar, para que mi municipio crezca. Perdón. Anteriormente, éramos una principal fuente de empleo, teníamos muchas maquiladoras, este, lo cual se fueron acabando, este, nuestro municipio se va quedando abajo, es triste ver como los municipios vecinos van creciendo y Camargo teniendo un puente cercano, verdad, teniendo nuestro puente internacional, que nos trae mucho turismo, este, no hayamos crecido de igual manera, este, creo que nos hacen falta muchas cosas y siento que es necesario luchar para poder conseguirlas. Candidata, ¿qué te hace a ti diferente de tus adversarios? O sea, dentro de las propuestas que tú tienes, ¿por qué les dirías a la gente que nos está viendo que voten por Elizabeth? Pues bueno, la verdad hay muchas cosas, este, soy de las personas que me ha preocupado mucho el bienestar de la ciudadanía. El, este, pues dentro de mis propuestas es estar la infraestructura, como le digo, a las pavimentaciones, las vialidades, el ir a las comunidades a ir viendo sus necesidades, ir cubriéndolas poco a poco. Es difícil cubrir todas las necesidades del municipio, siento que hay que ir poco a poco y creo que es una de las cosas que me diferencian, yo no soy de las personas que voy a prometerles, yo me voy a comprometer con la ciudadanía a trabajar juntos y de la mano para sacar adelante a Camargo, para sacar cada una de las comunidades que siempre han estado en deterioro, que siempre han estado olvidadas, que no se les pone atención y creo que es de los puntos más importantes a tratar. Siento que el trabajar de la mano del pueblo es lo mejor porque ellos tienen una necesidad. Yo también, pues bueno, soy de un ejido, soy del ejido Cadillo, este, no soy de la, de la ciudad de Camargo y las necesidades de cada comunidad son similares a las que yo vivo día a día. Este, a veces estando en la zona centro no nos damos cuenta de cómo sufren las comunidades al necesitar el agua, al no tener pavimentaciones, este, créame que que es algo que siento que tenemos de empatía con ellos. Sí, y que sin duda, pues bueno, es importante que se atiendan también estas necesidades. Sí, claro. Estas, estas manifestaciones que te, que te han hecho llegar a la ciudadanía y que al ser tú elegida la alcaldesa, la presidenta, pues harás esos trabajos. ¿Qué piensas, este, Elizabeth, candidata, sobre la violencia a la mujer? Que hoy en día, sin duda, pues ha sido un tema muy, muy tocado en las noticias, en muchos lados y que esto, pues ha llevado también a otras consecuencias y que, pues bueno, sí se ha avanzado, pero nos falta hacer muchas, muchas este, cosas por las mujeres todavía y que los hombres, este, pues también vayan entendiendo esta circunstancia y día con día, pues vayan apoyando más y más a las mujeres. Que sí se ha avanzado, hay que decirlo también, muchos caballeros que merecen mi respeto, ya ven las situaciones de diversa, diversa forma y apoyan muchísimo. ¿Pero qué opinión te da todo esto? Pues mira, este, yo creo que como mujeres lo principal es valorarnos, es este, tratar de salir adelante y apoyar a las demás. Siento que, que es necesario, pues darles una palmadita a nuestras compañeras. Estuve en un programa que se llamaba Mujeres con Valor, donde justamente llegas directo con ellas y ves los temas de, que les, que les perjudican, ¿verdad? ¿De qué manera les podíamos ayudar nosotros? Dándoles un, era una beca, este, que se les conseguía, eran, este, pues empleos prácticamente temporales, donde con esa beca ellos, este, ellas tomaban cursos, se capacitaban para poder salir adelante y valorarse como personas. Siento que, que hay que tener mucha empatía por ellas, hay que ser sororas, hay que estar juntos y de la mano, trabajar con las mujeres. Siento que debemos de apoyarnos mutuamente y hacer que los hombres que estén, pues, atentos a nosotros, que nos quieran apoyar o que sientan ahorita con, con esto de, de este, de la, de los géneros, de los, sí, sí, de los géneros, ya ve que, pues, bueno, tenemos más oportunidades las mujeres. Entonces, siento que, que es un paso adelante, siempre digo que los esposos, los amigos, hay que apoyar a todas las mujeres, para que salgamos adelante juntos. No, no siento que, que deba de existir ese tema. Esa rivalidad o alguna situación, ¿verdad? Que al contrario, vaya de la mano uno con otro y que juntos salgamos adelante. Sí, así es. Eso es algo muy importante. Bueno, y, pero, y platícanos un poco de Camargo en el sentido de, bueno, ahorita en tu campaña que, que estás haciendo, que ya falta poco, este, para las elecciones, por cierto, ya estamos ya avanzados. En este, en este andar que estás teniendo, ¿cuál es tu sentir? Nombrarías a, a las personas que trabajan contigo, que sean gente cercana, gente que esté sensibilizada, porque a veces la gente se fija mucho también, en, 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 en que sea realmente gente que esté comprometida por, por el municipio. En este caso, en Camargo, eh, me imagino que buscarías a los mejores hombres y a las mejores mujeres para que te acompañen. Pues, sí, de hecho, ya lo hice al seleccionar mi planilla. Cuando seleccioné mi planilla, me enfoqué en personas que, principalmente, que no hayan trabajado en el municipio, porque a veces dicen que se dicen las personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, son personas que, al igual que yo, siempre hemos tenido, pues, la intención de, de sacar a Camargo adelante. Todas las personas que traigo, que están de la mano en mi planilla, son personas que se han luchado por, por salir ellos solos adelante, por tener un negocio, por hacer algo por la ciudadanía, por hacer algo por Camargo, por generar fuentes de empleo, que creo que es lo más importante. Y desde ahí, yo creo que ya inicié a buscar personas que, que quieran trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Así lo voy a hacer al elegir a las personas que vayan a dirigir, este, cada una de las, de los departamentos de la presidencia, ¿verdad? Sí. Primero Dios llegando. Primero Dios, así será. Bueno, candidata, ¿algo más que quieras agregar a la gente que nos está viendo al respecto? Pues, bueno, nada más, este, que sepan que voy a trabajar de la mano de la ciudadanía, que me interesa también la educación, ver a nuestros niños, este, que tengan un mejor servicio, pues, para poder seguir avanzando, para poder seguir realizándose. Este, este, también voy a trabajar por la salud, que sé que es uno de los temas importantes, sé que hay mucho desabasto de medicamento y hay que apoyarle, hay que, hay que, este, tocar puertas a donde se deba, al Estado, al Gobierno Federal. Siento que, que al tener de la mano al Gobierno Federal, vamos a hacer muchas cosas. Este, ahorita, Morena ha hecho mucho por, por todos, por todos los mexicanos y creo que no nos va a dejar abajo a Camargo. Siento que trabajar de la mano de ellos va a ser muy importante. El que tengan una atención cercana, el que puedan llegar a un lugar a pedir información y se les tenga que atender de la manera que a todos nos gustaría ser atendidos. Que si yo llego a un lugar que me traten bien, creo que es, este, una de las, de las mayores, este, satisfacciones que uno, uno recibe. El llegar y que, si, si no te pueden solucionar tu problema mínimo, que te orienten a dónde quieres ir o qué es lo que tienes que hacer. Este, también, pues, sé que hay que trabajar en, en los servicios de alumbrado público, que también, en toda la ciudadanía, este, es algo que nos falta en los servicios de limpieza, que, este, han estado decaídos también. Y, pues, bueno, esas son las situaciones por las que yo quiero trabajar. Quiero trabajar para salir adelante, para hacer crecer que haya fuentes de empleo, porque sé que es lo que más falta nos hace. El turismo. Tenemos una presa hermosa que está en Comales y créanme que, este, es muy triste ver que, que no se les da atención. Los pescadores son personas que, que necesitan. Comales se mantiene solo. Comales de la presa vive. Sí, entonces, este, si le podemos echar un poquito la mano, créanme que vamos a levantar a Camargo. Si le podemos dar un poquito y embellecer nuestra ciudad, para que si alguien va a ir a visitarnos, que le guste llegar ahí. Que sienta atractivo nuestra ciudad. Sí. Que nosotros nos sientamos a gusto de recibir a las personas y ellos se sientan a gusto con nosotros. Esa es mi intención. Claro que sí. Bueno, finalmente, antes de despedirnos, ahora sí, el tiempo se nos agota. Nada más, si gusta repetir su nombre completo, el partido, y que diga que voten por usted. Bueno, mi nombre es Elizabeth Reséndez Delgado. Soy candidata de la coalición Morena y PT. Y bueno, les pido un voto de confianza este 6 de junio, que voten por Betty Reséndez, Morena y PT. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Un placer tenerla. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, muchas gracias por seguirnos en Diálogos 21. Gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Un abrazo. Adiós. Adiós.